La nueva EVAX Liberty es muy, muy, muy diferente a todas las compresas que conoces. Te hará sentir más, más, más limpia que nunca. Su material flexicel se adapta perfectamente a ti, aleja la humedad de tu piel y ahora neutraliza el olor. Con EVAX te sentirás más limpia, te sentirás más bien.